y regresamos con más, por supuesto, esta noche tenemos una invitada, ella es Hilda Hernández, la licenciada Hilda Hernández, ella nos visita de Toyota Zacatecas, gerente general, que el día de hoy nos va a platicar de excelentes promociones para este mes de diciembre, que ya estamos a punto de terminarnos, estamos a la mitad, pero tenemos promociones. Claro que sí, seguimos, como ya lo habíamos comentado en una entrevista anterior, con el Toyota Tone, que iniciamos en noviembre y terminamos el treinta y uno de diciembre, en ellos encontrarán la mejor promoción, la mejor opción de compra en todo el año se da en esta temporada, porque tenemos excelentes bonos desde sesenta mil pesos, una tasa de ocho noventa y nueve, cero comisión por apertura, la verdad que podemos ofrecerles cualquier promoción que se pueda adaptar a su capacidad de pago. Exactamente, que bueno, no también estamos hablando de automóviles nuevos, sino también de demos, seminuevos que están ofreciendo en Toyota. Claro que sí, contamos con una gran gama y sobre todo lo que les ofrece Toyota, durabilidad y la mejor marca a nivel mundial, puedes encontrar desde pick-ups, automóviles, las unidades híbridas, Hylus Diesel, que ya te había comentado, desde noviembre estamos vendiendo en lo que es Hylus Diesel cuatro por cuatro en transmisión automática y transmisión manual. Exactamente, precisamente vamos a hablar un poquito de esta camioneta para todas las familias que nos están viendo y también trabajadores de la minería que se dedican sobre todo a esto, pues esta camioneta está increíble, yo estuve presente por supuesto y la manejamos un poquito, la Hylus Diesel, les comento que acaba de llegar a la familia Toyota Zacatecas para que la vayan a conocer, para que tomen esta prueba de manejo, porque la verdad está increíble y es que bueno, como dice el eslogan de esta camioneta, no la uses, maltrátala, es indestructible, la verdad, vale la pena que la manejen y es que también, bueno, lo que nos mostraron un poquito en esta camioneta es que normalmente en las pick-ups, las llantas se utilizan, bueno, las delanteras o las traseras al frenado y estas no, utilizan las cuatro. Así es. Entonces, la verdad, vale la pena conocer esta camioneta, pero también, y la recuérdenos las promociones para que vayan a Toyota Zacatecas. Pues recuerden, nuevamente, bonos desde sesenta mil pesos, tasas desde ocho noventa y nueve, desde cero comisión por apertura, es la mejor promoción del año, de verdad, y en esta temporada, yo creo que el mejor regalo es estrenar un Toyota. Excelente, pues muchísimas gracias Hilda por estas promociones. No, gracias a ti Karen. Esperamos tenerte muy pronto, nuevamente. Gracias por la invitación y los esperamos, recuerden, en Toyota Zacatecas. Excelente, muchísimas gracias, continuamos con más.